No es el mismo. Es él, pero no es él. Os lo advirtieron. Siempre ha sido así. Desde que era más pequeña. ¿Hace cómo? Cualquier juego acaba en bronca. ¿Ganas o perdías? ¿Qué dices? No es verdad. Esta playa nos la descubrió mi madre. Veníamos aquí cuando éramos 10. ¿Y vuestro padre venía? No. Va. ¿Me cuentas un chiste? Para mí. Va, cuéntame un chiste. Para. Yo ya no sé cómo hacerlo mejor. No lo sé. A tu cama, amigo. ¿Qué haces aquí, Miquel? No sé. Me desperté en el hospital y te echabas menos. Tenía ganas de verte. Sí, precisamente, como no quiero verte, te presentas aquí. Muy normal todo. ¿Tanto dirás a tu viejo? Pero más o menos que a mí. Deberías tratar mejor a Muel. Que le trate mejor. Trátale mejor tú. Como un adulto. Que lo proteges como si fuese un niño y no lo es. Protéjanos los dos, malo te. ¿Y el que hay que protegerte a ti, si se puede saber? Somos hermanos.